Continuamos con la información y miles de personas continúan en este intento de salir de Ucrania, cruzan la frontera hacia Rumania para encontrar seguridad, estar a salvo. Mi compañero Lalo Salazar se encuentra por allá y ha seguido muy de cerca esta situación, los tiene los detalles. El Alito, gusto saludarte como siempre. Ana, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte. Por supuesto, estamos en una gasolinera ubicada afuera de la ciudad de Sucheaba, que está a 40 kilómetros de la frontera. Y fíjate que desde el anuncio que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no comercializar con el gas, con el petróleo, con la gasolina de Rusia, los países del este empiezan a sufrir crisis y caos y desesperación. Aquí estamos afuera de esta gasolinera y es una fila larguísima de vehículos esperando cargar combustible porque a raíz de este anuncio que hace el presidente Biden, también piensan que el costo de la gasolina va a subir y considerablemente. Son varios vehículos los que están en espera desde hace ya varias horas esperando cargar combustible hasta que se agote el combustible en esta gas y algunos tendrán que pasar la noche. Aquí es la primera consecuencia que estamos viendo que está pasando ya en Europa del Este, a raíz de este anuncio que hizo el presidente Biden de no cobrarle gas, ni gasolina, ni petróleo a los rusos. Así que se esperan largas filas y largas noches para toda esta gente. Y si sube el precio la gasolina, obviamente el precio o la inflación va a dispararse y esto va a ser un verdadero problema, no solo para la movilidad, sino para los habitantes de esta parte del mundo. Actores que continúan agravando la situación, por si hiciera falta, Lalo, ayer lo comentábamos, la pandemia, nos narrabas y nos dabas testimonios, era una de ellas, las bajas temperaturas y ahora también este tema que se va sumando a todo lo que ya se ha estado viviendo en los últimos días. Complicada la situación, sobra decirlo, Lalo. Sí, por supuesto, Ana, y aquí déjame decirte que estamos a la orilla de la carretera y fácil, son unas tres o cuatro cuadras de vehículos formados así de esta manera, todo para llegar a las bombas de gasolina, pero nos dicen los despachadores de que ya se está terminando el combustible y todo esto empezó desde el anuncio que hizo el presidente Biden y aquí hay temor de que el precio de la gasolina se dispare y por eso toda esta gente pues tratando de llenar el tanque a los precios que hoy por hoy se tienen aquí en este país. Pues muchas gracias por tu reporte, Lalo, seguimos en contacto contigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Claro que sí, Ana, gracias, abrazo grande. Gracias.